Música 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 Está fallando un poquito. A ver si trabajas un poquito a la percusión en los monitores, por favor. En los dos monitores. Un poquito menos. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Gracias, gracias. Arriba San Juan Mix TV. Al arraso de Santa María, California. De Oxnard. Madera. Fresno. Saludazos a la raza que viene de Albuquerque, Nuevo México. Ahora pues. Recreación. Música. Suéltala. Ya no más. Ahí es bonito. ¡Échalo! Compita, mira, la maña está. Mira su bonita, la hermosa sonrisa, esa princesita, la que me gusta, para que mi casa mía se aleja. Quererla, entregarle mi corazón, hacerme con ella, tenerme a los hijos, si ella lo hiciera, así puede ser. Verán que esta noche como yo siempre. ¡Felizfala. Sí. ¡Felizfala. ¡Felizfala. ¡Felizfala! Le agarro la mano, la beso, le robo un par de besitos Tendrá que ser mía, no era que esta noche si ella quisiera Así puede ser, no era que esta noche somos reyesos Hay saludos para la familia Ramos Ay mi compadre, hay para la familia Paz Familia Cruz Hernández, donde están esos Martínez Échale compadre, desde Utah Hola pues, suben un poquito el teclado, los monitores No me alcanzo a escuchar por favor Así es Gonzalo, saludos especiales por la familia Mateo Rojas Para los madredomos, hombre, que se escuche el aplauso Oye el aplauso para ellos Para nuestro santo patrón, San Juan Bautista Ok, ahí estamos No me alcanzo a escuchar por favor 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 No me alcanzo a escuchar por favor